El frente frío número 20, extendido con características de estacionario y en proceso de disipación sobre el centro y occidente del Golfo de México y a su vez una masa de aire frío asociada modificará las características térmicas dando paso a un evento de surada a lo largo del litoral del Golfo de México. Sin embargo, un nuevo frente frío y su masa asociada recorrerán rápidamente el norte del territorio mexicano en la capital de la República Mexicana. Tenemos una mañana brumosa, así como me da la sensación de una relativa inversión térmica. Y fíjense, otra vez vuelvo a sentir lo mismo que cuando empezó en el confinamiento de marzo. Estoy viendo días clarísimos por falta de actividad, de todo lo no esencial y esencial, porque ahí hay de todo, ¿no? Pero se ve una mañana clara en la capital de la República Mexicana, una máxima de 24. En este momento que les hablo hay 10 grados centígrados. Habrá nubes, eventualmente nubes por la tarde. En Uruapan, en Michoacán, principalmente soleado, una máxima de 22. En este momento hay 10. En Guadalajara, en Jalisco, estará agradable. Intervalos con nubes y sol, una máxima de 26. En este momento hay 5 grados centígrados. Envío un saludo a mis amigos de Promomedios en Guadalajara, en Jalisco. Lluvia en la zona costera de Washington, el estado de Washington y de Oregon. Cielos nublados en áreas de la zona central y del Pacífico de los Estados Unidos. Temperaturas que llegarán a los 13 grados arriba en la frontera con México. 11 bajo cero en la frontera con Canadá. Ahora sí, hasta los alces andan de suéter. Parece título de película, ¿verdad? Houston está soleado. Habrá chubascos por la tarde. ¡Ay, chileón! No, o sea que ya vi que estaba despejado en la madrugada, pero ahorita no. Ya está nublado. Está nublado. Temperatura máxima de 11 grados y en este momento hay una mínima de 6. Ya se empieza a sentir aquí como que tocan a la puerta los venados. En Jacksonville, en la Florida, el cielo estará parcialmente cubierto. Ahora chubascos, una máxima de 18 grados. En este momento hay 10. En Moses Lake, esto en Washington, chubascos. Nieve matinal, una máxima de 4 grados. Y fíjate nada más en Moses Lake, en Washington, el estado de Washington. Máximo de 4 grados y en este momento hay 0 grados centígrados.